Cuba Información Bueno, vamos a continuar con el programa, en este caso hablando de las visas que se otorgan a ciudadanos cubanos por parte de la Oficina de Intereses de Estados Unidos. Sabemos que hay por lo menos 600 entrevistas que se conceden todos los días a cubanos interesados en recibir estas visas y bueno, pues que se cobran 160 seuses por entrevistas. Así que parece ser que hay un gran negocio, por lo menos deja dinero todo esto. Así que vamos a comentar un poquito sobre este tema. Bueno, solo haciendo una multiplicación sencilla, con los datos que tú nos estás dando, estamos hablando de que el gobierno de Estados Unidos, es decir, lo que podríamos decir el Consulado de Estados Unidos en La Habana, que se llama SINA, Oficina de Intereses de Estados Unidos, recauda 96.000 dólares cada día. O sea, estamos hablando de que es una cifra considerable. Hay que decir que estamos hablando de que es el mismo precio que Estados Unidos cobra a todos los ciudadanos en el mundo, cuando se sabe perfectamente que la situación y los ingresos de un ciudadano cubano no tienen nada que ver con los ingresos que puede tener un ciudadano o ciudadana de otro país, incluso de América Latina. También teniendo en cuenta que en Cuba existen muchísimas gratuidades, existen otro nivel de precios, etc. Pero lo cierto es que un trabajador o ciudadano o ciudadana cubana que quiere viajar o emigrar a Estados Unidos se tiene que gastar 160 ceuces, es decir, equivalente al dólar, por cada una de las visitas que le ofrece o que le otorga la sección de intereses de Estados Unidos para luego, en muchos casos, incluso decirle que no. Personas que además repiten el intento y se gastan, al final, una fortuna en ello. Bueno, ha habido una investigación de Néstor García Iturbe, que es un periodista y bloguero cubano, que es muy interesante, que se ha publicado en el blog La Pupila Insogne, para todo el mundo que lo quiera leer. Y la Embajada de Estados Unidos, es decir, la SINA, la Oficina de Intereses de Estados Unidos, de alguna manera se ha visto obligada a responder o a dar algunas cifras para aclarar todo este asunto. Porque también el periodista cubano acusa a la sección de intereses de corrupción. Que hay funcionarios que cobran, no en la sede, sino, incluso dice, en restaurantes, en tabernas de La Habana, cobra a los clientes, es decir, a las personas que quieren viajar a Estados Unidos, por otorgarles o por facilitarles o por adelantarles el expediente. Entonces, la sección de intereses ha publicado un comunicado, que incluso lo ha reproducido la prensa cubana, en la cual da otra serie de datos que también nos aportan, si es que realmente son ciertos, confirman los precios que hemos dicho, lo confirman, y dice que el gobierno de Estados Unidos actualmente, la administración Obama, está cumpliendo con el acuerdo que tiene con el gobierno cubano, desde la crisis de los balseros del año 1994, de otorgar un mínimo de 20.000 visas anuales. Cosa de que, si es cierta, pues nos alegramos, ¿no? Nos alegramos porque realmente lo que nadie puede desear es que una persona se tire al mar para alcanzar el territorio de Estados Unidos. Sí, hay un bloguero que, supongo por el nombre, es norteamericano, o norteamericana, Karen Lee Ward, en su blog Cuban Said Wood, pues dice que efectivamente no solamente cobran ese precio, sino que además, en muchos casos, deniegan las visas para que los ciudadanos vuelvan a ir a tener la misma entrevista. Y, como todos sabemos, detrás de todo esto está la ley de ajuste cubano. Todo cubano que llegue a Estados Unidos por una vía que no sea la legal, inmediatamente, sí. Pero, curiosamente, Salva, ahora, ahora se da la tremenda paradoja con la ley de ajuste cubano. Y es que, de manera legal o ilegal, si un ciudadano cubano, ciudadana, obtiene la visa de Estados Unidos, viaja legalmente a Estados Unidos, puede pedir la... o sea, se puede acoger a la ley de ajuste cubano, es decir, puede entrar en el programa de refugiados. Sí. Increíble. Sí, sí. Y al cabo de un mes o al cabo de un tiempo, regresar a Cuba y puede tener la residencia de Cuba. Todo esto... Mantener la residencia. Mantener la residencia de Cuba. Todo esto producto de la ley migratoria cubana que ahora permite hacer esto. Es decir, Cuba lo que ha conseguido, entre otras muchas cosas, con la aprobación de la ley migratoria, es poner a Estados Unidos ante un... realmente en el ridículo más absoluto. O sea, tiene una ley para refugiados cubanos, que son todos los que llegan a Estados Unidos, refugiados que, curiosamente, luego pueden regresar a Cuba porque mantienen la residencia, ¿no? Sí, sí. De eso se quejó Ileana Ross Letting, ¿eh? Claro. Que había que revisar eso, porque, bueno, ¿cómo es posible que personas que dicen que, bueno, piden asilo político y que son perseguidos en el país que les vio nacer? Y, sin embargo, regresan de vacaciones. La mayoría de las que vienen, regresan muchos y quieren regresar otros muchos. Pero es que ahora mantienen la residencia. Y mantienen la residencia. No solamente vienen de vacaciones, sino que viven. Viven también en Cuba. En Cuba hacen propaganda contra el comunismo, porque una vez que se pone la cosa fea en la mayoría de los países, las crisis empiezan a profundizarse y los ciudadanos empiezan a empobrecerse, pues ya empezamos con todo el tinglado. Bueno, aquí lo que ha habido es, desde siempre, y bueno, la política agresiva de los Estados Unidos y la politización del tema migratorio. O sea, Estados Unidos ha sido como parte de toda la estrategia y toda la guerra económica, la guerra sucia contra el pueblo cubano. También está como ingrediente y como soporte de toda esa estrategia y política criminal el tema migratorio. Se ha politizado mucho de forma tal que vemos sistemáticamente los grandes medios internacionales como el cubano que migra por razones familiares, por razones también económicas, la inmensa mayoría, pues tienen el tratamiento de que huyen del comunismo, que huyen del castrismo, de que si son disidentes, que si son, que se escapan, etc. Cosa que no ocurre con ningún otro migrante del mundo, concretamente América Latina, no ocurre eso. Por otro lado están, durante muchos años, la estimulación de las salidas ilegales. Estados Unidos ha violado sistemáticamente los convenios migratorios que en su momento se estableció con el gobierno cubano a raíz de las grandes crisis de los años 65, 66, de los años 80 y del año 1994 cuando el periodo especial ha violado. Ahora con esta administración, como ha señalado José, bueno, se está cumpliendo. Pero está cumpliendo, eso tiene también su truco, digamos, ¿no? Está cumpliendo una parte sí, pero también están provocando la desesperación, la irritación de otros cubanos a los cuales no se lo toque la visa. Y la visa, y evidentemente según las investigaciones que se están, que se está sacando la luz, el tema de la corrupción, como bien tú ha señalado José. Pero aquí hay algo importante. Estados Unidos pretende, y yo creo que ya con la nueva política migratoria del gobierno revolucionario, y se desmantela totalmente esa ley absurda, injusta, criminal, que es la de ajuste cubano, que únicamente la tiene Cuba. El pueblo cubano es el único en el mundo que tiene esa ley, que ha provocado tantas muertes y tantos desgarros humanos en la población cubana. Y entonces, dentro de esa ley está también la política de pies secos, pies mojados. Sí, sí. Y las campañas radiales que, bueno, las ondas, las radios de onda corta que entran, se escuchan en Cuba y que estimulan las salidas ilegales. El hecho de denegar visado a personas también busca esta administración, por un lado, aparentar entre el mundo que sí, que bueno, que da visa y tal, pero hay que recordar que deniega la visa a otras personas, incluso niega la posibilidad de ciudadanos norteamericanos viajen normal y libremente a Cuba. Entonces, en el caso de los cubanos que denegan la visa, lo que se trata es seguir presentando a Cuba como el país que no deja viajar a sus ciudadanos. El logro del mundo. Y, por tanto, denegan la visa que aumente las salidas ilegales. Si aumenta las salidas ilegales, pues aumenta también el tráfico de personas, cosa que se ha denunciado por parte del gobierno cubano y que se ha planteado establecer conversaciones para regular esto y para evitar el tráfico humano. Pero a Estados Unidos no le interesa el ser humano, ya lo hemos dicho. Lo que le interesa es el negocio. Y ahí vemos que a muchos ciudadanos cubanos que quieren viajar, no para quedarse en Estados Unidos, sino por temas familiares, para visitar, y por temas familiares, pues le denien la visa. O sea, que está presente no el carácter, digamos, humanitario de reunificación familiar, sino el negocio, el comercio con las necesidades humanas. Ahí hay el doble juego ese de estimulo la salida a través de las radiaciones de Radio Martí y otras emisoras, y luego deniego las visas para que vuelvan otra vez. A mí me llamaba mucho la atención, por la investigación que ha hecho este bloguero, ¿no? 160 CUC, que son más o menos alrededor de 125 dólares, y que genera 600 personas diarias. Recauda 96.000 CUC diarios. O sea, en 10 semanas, 4.800.000. O sea, es un negocio. Bueno, y dólares, para que la gente entienda, son 5.850.000 dólares en 10 semanas. O sea, ese es el gran negocio, porque si la gente que va a hacer su trámite, ya le otorgan la visa de una vez, pues bueno, pagan los 160 dólares y ya está. Pero es que si tiene que volver, cada vez que vaya, y cada vez con la entrevista, pues tiene que volver a pagar. Bueno, pero eso hay que decir una cosa. Eso lo hace Estados Unidos y lo hace la Embajada de España. Sí. O sea, el consulado de España cobra también, o sea, quiere decir que es un negocio, el negocio consulado. Hay una pregunta, pero sobre todo hay muchos casos, perdón, muchos casos donde después de hacer un largo trámite burocrático para viajar legalmente a, en este caso, al Estado español, a los Estados Unidos, le denieguen la visa. O sea, denieguen la visa y no hay un argumento sólido que justifique eso. Ni le devuelven el dinero. Ni devuelven el dinero. Ni devuelven el dinero. Y además, les dan visas a las damas de blanco. Además, incluso viajes pagados y les deniegan las visas a personas así. Hay un ejemplo ahora que lo voy a mencionar. Hay una cubana que vive en Asturias, su esposo es asturiano, que ha solicitado que viaje al Estado español a su hija y a su nieta. Bueno, el consulado de España de La Habana le ha denegado la visa en dos ocasiones. Y reside en Asturias. Y reside en Asturias, tiene nacionalidad española incluso, y le ha denegado la visa España a su hija y su nieta. Digo, España, repito, para que de una vez se entienda que no es el gobierno cubano, no lo ha sido en ningún caso y ahora mucho menos con la nueva política migratoria, el que impide que los cubanos viajen legalmente a cualquier país. Y una cosa que es importante subrayar, hablan de los cubanos que se marchan, porque supuestamente la dictadura lo suprime, pero no hablan de los miles de médicos y maestros que están saliendo continuamente a desarrollar una labor solidaria en todos los países del mundo. No, y de los que regresan. Y de los cubanos y cubanas que regresan y están regresando al país que les vieron a hacer. Bueno, un último apunte sobre materia de la Oficina de Intereses de Estados Unidos, también relacionado con las Damas de Blanco que hemos mencionado. Bueno, hay una profundísima crisis en esta organización pantalla de la política de Estados Unidos, que son las Damas de Blanco, una organización absolutamente creada precisamente desde la SINA, desde el gobierno de Estados Unidos. Bueno, se daba a conocer hace unos días que hay una grave fractura dentro de la organización por motivos precisamente de corrupción, es decir, de cómo se reparte el dinero que le da el gobierno de Washington a esta gente. Y ahora, lo leíamos en un artículo de Mundo García, de un periodista en Miami, Berta Soler, que es la jefa de las Damas de Blanco, había llamado, delante de otra de las Damas de Blanco, había llamado a la SINA, es decir, a la Oficina de Refugiados que tiene el gobierno de Estados Unidos en La Habana, había llamado para que esas personas que habían, digamos, que habían hecho la fractura en las Damas de Blanco, digamos, las Damas de Blanco disidentes, vamos a llamarlas así, para que no les dieran visa. Para que no les dieran visa. O sea, es decir, el objetivo final de las Damas de Blanco, que es doble, es o bien cobrar el dinero entre los 15 y 30 dólares que reciben por cada marcha que hacen los domingos, o bien emigrar a Estados Unidos, bueno, pues en este caso, ella, que es el que tiene el grifo del dinero y las visas, es decir, actúa como una especie de procónsul, ¿no? De Estados Unidos en Cuba, llamó a la SINA para decir, no, estas ya no pertenecen a las Damas de Blanco y sancionenlas no otorgándoles visa de refugiado. Sí, bueno, la cuestión es que uno de los objetivos, estas autotituladas, estas mercenarias autotituladas de Damas de Blanco, es hacer mérito para emigrar a Estados Unidos.